Bueno pues, sana y salva, señorita. Así que por eso me recoges todos los días porque tienes miedo de que me pase algo malo. ¿Y por qué otro motivo podría ser? Tengo un hermano postizo que pueda hacer eso. Ay, 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 el pavo ese de Eterno, ¿no? Ay, no le digas así, hija, pero es lindo, es noble. Lindo, noble y no es tu hermano, pe. Mira, Valentino, yo antes no tenía familia y ahora la tengo. Aparte, tú no deberías estar acompañándome si tienes novia. ¿Qué tiene? ¿Y cómo siguen? Eh, mira, tu vieja. ¿Qué tal? Mapi, te estaba esperando. Lindo, buen día. Hola, Valentino, ahí nomás, no te preocupes. Te estaba esperando porque Maxi nos ha invitado a almorzar. Ese, Eterno tenía que molestarse, ¿ah? Vamos, vamos, vamos. Así no. ¿No? No. Vámonos que perdemos la reserva, ¿sí? Chao, Valentino. Chao, Valentino, luego hablamos. Malvito novio fino. Uy, lo escuché salir, pero no lo sentí. Chivolo. Trepa. Te metiste a chequear su perfil en el Face. Sí, pero es privado. ¿Tu perfil es privado? No. ¿Tu perfil es privado? Tampoco. Algo oculta. Mira. Me creé el perfil de la flaca más rica que te puedas imaginar. Le mandé solicitud, pero no me respondí. ¿Qué tan rica? Mira. Está buena. Sí, ¿no? Soy yo. Quiero decir, está buena la idea. Oye, y si no pisa el palito. Mira, lo que tenemos que hacer con él es lo mismo que te hice a ti cuando te conocí. ¿Qué cosa? ¿Te marqué? ¿Ah, sí? Ni cuéntame. Para que veas lo bueno que soy. Mira, este es el plan. ¡Arriba González! ¡Hoy, hoy, 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 hoy! ¡Comenzamos a ejercitarlo! ¡No nos pueden dar de la cama! ¡Vamos a levantarnos! ¡Ya se te esperan! ¡Ya se te esperan! ¡Ay, doctor! ¡Ya se te esperan! ¡Molita, te hemos casado! ¡Tenemos vivir mejor, tenemos que ejercitarlos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, me ha costado a las 4 de la mañana! Cuando llegues a viejito, me vas a agradecer. Estoy produciendo hormonas de crecimiento. ¡Ay, ay, ay! Sí, oye, lo único que te ha crecido desde que llegué es la guata. ¡Vamos, chicos, a levantarte! ¡Hace mucho frío! ¡No, no! ¡Hace mucho frío! ¿Y tu mamá? No sé, debería estar aquí. ¡Vamos, chicos! ¡Que no los veo! ¡Que no los veo! ¡Más, vas! ¡Vamos a correr! ¿Eh? Mañana, ya mañana, mañana. ¡Vamos, vamos! Están echados, no quema calorías. ¡Vamos! ¡Olita, te estás cortando peor que el achado! Oye, Olita, yo te aviso que lo primero que hago cuando me levanto es... ¡Arriba, caracho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a correr! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo ves, Olita! ¡Ya lo ves, Olita! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, Perú! ¡No, ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, 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 ya! ¡Muchas gracias, chaval! ¡Buen día! Con un poquito de maña, hasta un delivery parece una comida casera. Rico, rico Un, dos Tres, cuatro Cuatro, tres Dos, uno Uno, seis, cuatro Cuatro, tres, dos, uno ¿Qué es eso? Somos los González Somos los González Dejamos los tamales Dejamos los tamales Hacemos ejercicio Hacemos ejercicio Para hacer bacanes Para hacer bacanes Eso es, muy bien Muy bien Qué bien que estén haciendo el deporte Porque ya estaban bien gordinflones ¿Qué? ¿Gordinflones, no? Ven para acá ¿Qué juez? Ven, ven Eso, eso, eso Vamos Haremos lo que dijo el doctor Haremos lo que dijo el doctor Para dejar el colesterol Para dejar el colesterol Un, dos Tres, cuatro Cuatro, tres Dos, uno ¿Qué bien se le explicó estos ahora? Cuatro, tres, dos, uno Ya no corren Si corremos Ya no pueden Si podemos Muy bien, vamos ¿Joy? ¿Qué te está pasando? Voy a esperar que pase el abuelo Gilberto, ya pasó hace rato ¿Cómo es posible ese suceso? Vamos, no seas llorón A correr, a correr ¡Vamos, don González! ¡Vamos, don González! Me crucé con los impresentables de tus vecinos No sé, parece que están ensayando para hacer ronderos Sí, yo también los vi Ay, pero qué maravilla de mesa Bueno, estuve preparándola desde hace un buen rato Desde las cinco de la mañana, fíjate Gracias, tesoro Por favor, toma asiento Bien ¿Qué tal le fue a Diego en la reapertura? Ay, terrible, terrible, terrible Pero él es un montalbán Y sabrá sacar adelante su restaurante Sí, pero no hablemos de eso ahora, por favor Cuéntame algo de ti, algo que yo no sepa ¿Y por qué no hablamos mejor de ti? Tengo entendido que parla italiano Ah, sí, pero... Ascolta, si la vitalidad es grande y todo va bien Andamos avanti insieme Ah Si la situación es difícil y la fuerza mingua Avanti con la lengua Ah, eso, muy bien Realmente me ha sorprendido, ¿ah? Muy bien, seis meses así y vamos a ver los resultados. ¿Seis meses? ¡Se ganaron un riquísimo y nutritivo desayuno! Qué bueno, porque me muero de hambre. Me podría comer cuatro panes con salchiche huacho. Yo quiero un tamaño y medio. Yo quiero dos panes con mermelada. Yo quiero tres. ¡Oigan! ¡Falta gente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué conoces! ¡Ah! 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 Perdona, por este aparte lo tengo clarísimo. ¡Pero bueno! ¡Miren qué buen meme! ¡Miren qué buen meme! ¡Chequeen! 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 No lo muevas mucho. A ver, a ver. ¿Qué tal? Ya lo entendí, sí. Bueno, bueno, sí. Bueno, bueno, ¿no? Bueno, ¿en qué estábamos? No sé, no importa. Me estabas contando. No, que si me presento a esta licitación, lo más probable es que la gane. Pero yo no sé. ¿Hay muchos postulantes? Así había 30 postulantes. Tito, ¿estás bien? ¿Quieres agua? No, no, tranquila, no te preocupes. Estoy bien, tranquila. Cumberto, cumberto, cumberto. El gran problema es que no sé si voy a tener tiempo para estar en todos lados. Yo sé que parezco omnipresente, pero voy a intentarlo igual, ¿no? Pero, Maxi, pero igual puedes ordenar todas tus cosas y presentar. Sí, voy a tratar de... No, es que este tiene que verlo. Este de acá sí es buenísimo, ¿ah? Le voy a encantar mi bebé. Chequen este meme, chequen este meme. Pero ese es el mismo, ¿no? ¿Es el mismo? Es el mismo. Es gracioso, pero no llega tanto. ¿Pero qué? ¿Es el mismo? Es el mismo. Es que me pareció tan gracioso, no sé, pues, eh... Bueno, ¿saben qué? Voy a estirar las piernas. Siéntase como en su casa. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Oye, ¿qué onda con título y los memes? A veces se comporta como un niño. No, corrección. Casi siempre se comporta como un niño. Bueno, voy a la bodega. A la bodega, voy a la... A mi espacio, ¿qué? A mi espacio, ¿qué? A mi espacio, ¿qué? A mi espacio, ¿qué es lo que me va a hacer? Es el mismo espacio, ¿qué es lo que hace? No hay. No hay. No hay. No hay. Vamos. Arrimate. Esa es mi cara. ¡Arrimate! Au, au, au. Se lo deerme. Se lo deerme la pierna. Au, au, au. Señor Tito, ¿quién es...? ¡Muévete! Estamos en el baño. Ay, señor Tito. Sí, cállate, cállate. Shh, shh. Au, 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 au. ¿Qué pasa? Un chinche. Podría ser la prueba de algo turbio. ¿Querían con un chinche? Eso es lo que tenemos que averiguar. No creo que demore mucho, ¿eh? Simplemente recogerlo y ya. Ya te he dicho, hoy estoy a tu entera disposición. Mi amor. Ya sabes cómo son esas relaciones adolescentes. Un día sienten una cosa, otro día sienten otra cosa. Bueno, al chiquillo se le nota bien enamorado de Mapa y por eso la busca todos los días, ¿no? A mí no me gusta Maripaza, nada que ver. Maripaza es muy voluble en ese sentido. Se deja convencer muy fácilmente. Además, tiene unos gustos más feos, mi hijita. Pobrecita. A diferencia de su madre, que tiene muy buenos gustos. Aprendí con el tiempo. ¿Lo dice por Tito? No quisiera que ella repitiera mis errores. Es difícil enseñarle a alguien a caminar si no se ha caído en el proceso. Sí, pero si pudiera evitarlo, imagínate que hasta Tito piensa que Valentino no le llega ni a los talones a Mapi. Fíjate. Mírate, pues, ¿qué peras? Pero si yo se lo encontré, Chávera. Ya, cállate. Ese mocoso tiene el clásico comportamiento de alguien que necesita llamar la atención. Bueno, pero que llame la atención de otra chica, ¿no? De mi Mapi. Bueno, de repente Mapi lo quiere tener cerca para molestarte. Ah, no. Ya andes ofreciendo el novio, a fin. Quédate quieto. Chávera. 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 ¡Gracias!